ya que te van a ver con qué ánimo te encuentra ahora mismo right now muy feliz triste triste o ha soñado usted está soñado usted está soñado no usted mira cuéntame señores cómo va la transmisión cómo se ve déjenmelo saber los comentarios cómo se ve cambiamos un poquito de ambiente esperemos que al super jaco no le dé sueño ya que vamos a él va a hablar algo ve hablando como me estaba diciendo calle y cuando le den más sueño que siempre cuando estén un like tengo sueño y una vez señores yo anoche se levanta para la escuela señor esto con un pequeño está eso mira vamos vamos a hablar un pequeño está sobre sobre del hermano verdad vamos a ver ok puedo que mira vamos a contestar esto para que te vaya a ver los muñequitos que eso es lo que tú tienes de sueño vamos a ver esta pregunta para los dos tiene que contestar cada cual una sola cosa que eligen mango o piña vamos tiene que decirlo para allá para allá para que te vean repito otra vez que eligen mango o piña mango y piña piña ok ok plátano frito o papa frita plátano frito plátano frito habla duro con jaco porque te voy a ver plátano frito o papa frita plátano frito guaco vibrante huevo frito huevo hervido huevo ervido huevo ervido frito a ver aquí para muchas personas todas tendría que mencionar cepillín Fue un payaso Mexicano que falleció Recientemente, que era la Feria de Cepillín Esto lo hizo Bodoque ¿La Feria de Cepillín o los Bow Patrol? La Feria de Cepillín Mira, oye, repito la pregunta ¿Cuál tú eliges? ¿La Feria de Cepillín o Bow Patrol? Cepillín Del recato de Bow Patrol Bow Patrol Dile a la gente, no me digas a mí, dile a ellos ¿Qué es lo que tú eliges? Te recato de Bow Patrol Ok, Bow Patrol ¿Con qué ánimo te encuentras? ¿Con qué ánimo te encuentras hoy, ahora mismo? ¿Feliz, triste o has soñado? Muy feliz Vamos a repetir, espérate, espérate Espérate ¿Con qué ánimo te encuentras? Mira para allá que te van a ver ¿Con qué ánimo te encuentras ahora mismo, right now? Muy feliz ¿Triste, triste o has soñado? Feliz Feliz ¿Usted está soñado? Feliz ¿Usted está soñado? Feliz, feliz, feliz No, usted está soñado Mira Feliz, feliz O ya, está bien Porque uno está feliz Uno está feliz Mira Ok, ya Vamos ¿Qué te haces? 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 Ok, vamos, seguimos, seguimos ¿Está muy feliz? Ríete para allá A ver si es verdad que estás feliz Ríete Porque tienes que Ríete Bueno Eh ¿Asiste diariamente a clase? Sí Ah Bueno, mira la pregunta Escucha la pregunta ¿Asiste diariamente a clase? ¿Seguro? Sí, él se levanta mucho Llego, señora Llego Así que cualquier muñequito Esta pregunta, señora Esta pregunta Vamos Acontejate para esta pregunta Vamos ¿Mamá O papá? Después de tú, Diego Papá Oh Papá Oh, señores Yo no me he ganado el cariño De mis hijos, bro ¿Seguro, Diego? Vamos a repetirlo otra vez Otra vez ¿Mamá O papá? Papá Papá Ok Bueno, yo creo que Vamos a ver si es verdad Eh ¿Qué es? ¿Bodoque es? Eh Ah, no, eso ya era Ajá ¿Dónde seguimos? Entonces, señores Producción de bodoque ¿Qué? Esto aquí Ok 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 Vamos a ver ¿A dónde? ¿A qué lado le gusta ir? Eh ¿A un supermercado grande O a un supermercado pequeño? Supermercado grande Supermercado grande Ok ¿Seguro? Eh ¿Manzana O guineo? Manzana Pequeño Manzana Manzana Ok ¿Campo O ciudad? Campo 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 No sé Pueden estar de acuerdo Los dos pueden estar de acuerdo No le de porque él diga lo mismo que tú Porque pueden estar de acuerdo Eh ¿Vaca O perro? Perros 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 Pero te vi jugando con una vaca Allí en el campo Sí, jugando con la vaca Y dándole comida Vaca Vaca Dándole comida Ok Eh Seguimos ¿Abuela O abuelo? Está difícil esa mi gente Abuelo Abuela 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 Vamos ¿Leche O jugo? Jugo ¿Qué? ¿Qué? No, no, no ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Leche o jugo? Jugo ¿Qué? Oye Jugo Tú he hablado un poco mentira aquí Sí, llego Una Tú estás Estaba muy asoñado Ahora se te fue Ahora estás un poquito más feliz Por lo cual Cuando te pregunté Estaba muy asoñado ¿Y leche? Vamos ¿Pan O galleta? Galleta Pan ¿Pan? Vos debítas hacerlo más intenso Más largo Ya Y se acabó Ya O te voy a hacer preguntas Eh, Grey Vamos Vamos a ver Haganle preguntas Y algo Que Y a Super Jacob Antes de que se vayan Ya ven que te van a hacer una cuanta cosa Ven que eligen Mi gente Mi gente Haganle preguntas Ok Sí, vamos a ver Que eligen Vamos a ver Estamos aquí en un tap de estos dos señoritos Que hoy me siento halagado porque me eligieron Yo dije papá o mamá Y ellos eligieron Papá Hay que ver Tú eres como dudoso de esa respuesta Yo me siento dudoso Ajá Para comer Pollo O vaca Dicen ahí Pollo ¿Qué te gusta comer? Pollo o vaca Pollo Pollo Playa o campo Ajá Playa Dice Delfina Playa o campo Playa Campo Y playa o piscina Dice también Noelia Río o playa El río es mejor El río es mejor No, Noelia ¿Tú te gusta mucho la playa? Bueno Policía o soldado Soldado Policía Policía o soldado Policía A ver A ver A ver A ver Porque preguntó ahí Ajá Rosa Rosa Rancel Dice Chimi o pizza Pizza Chimi Chimi O pizza Chimi Chimi Pizza La pizza me encanta Bueno Dice Ulises Dulce o escuela Dulce Comer dulce O ir para la escuela Escuela Claribel Claribel Dice bombero O policía Policía Bombero O policía ¿Qué te gusta más? Bombero O policía Bombero Dile para allá Dile para allá Para que te escuchen Bombero Ok Televisor Televisor O computadora Televisor 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 Sí Nintendo Manuel Esa es un poquito avanzada Manuel McDonald's 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 Yannick McDonald's 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 Está